Encapuchado a reventar los chiveteados hasta los cocos Encapuchado a reventar los chiveteados hasta los cocos Quieren llegarle pero yo los veo flojos Le marchamos la pared, toda de rojo No se maren que todo es mojo rojo Vamos a geno riqui, riqui rico La juana está caleta en el esturón La lopeta en el cajulio Le gusta mi corte porque yo le me do gajo Vamos a geno riqui, riqui rico La juana está caleta en el esturón La lopeta en el cajulio Le gusta mi corte porque yo le me do gajo Estamos llegando pa'l bloque Tomando unos E2P Giles tienen envidia en su garaje Los norte y los míos en la dos Y hasta que yo que los tuyos no homa Los higos verán con la gope Y andan de la ropa estos hijos de la P Cortando plata y los giles tirando pelas Tu perra es etrapa pelas Nena tengo demás empajes malas herenas Tu gata se me perla Divierta mi hermano que está cumpliendo condena Está sonando la sirena Bajemos pa' mi zona que los tambores suenan Pa' que ganase la moneda Nena riqui, riqui ricón La cuarenta caleta en el esturón La lopeta en el cajulio Le gusta mi corte porque yo le meto Cabrón Ustedes son como los limones, puro que se exprime Deje la calle porque convertí la música en mi pymes Y me culio todo viña, me culio auto chiles Y al género fuera escuela todos los ramos me rime Y riqui ricón, toda mi puta con arria Ya siento silicón, llegamos pa' los parís Y le siente la presión si quieren dar jugo Vamos a darle rock and roll Que tengo parcero listo que de vuelo se pegue la ruta Lo suyo no huele a nadie, al bando le gusta mi puta Recobrimos que se le paga la diferencia en la grupo el muta Agua porque en esta gocita ni hijo de la puta